Hoy, en el taller de la especialista, conocerá los 7 pasos y datos imprescindibles para lograr una Instalación de motor eléctrico para portón Lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para conocer más trabajos de exteriores y seguridad ¿Qué debemos revisar para saber si un otro portón funciona bien? Lo primero es ver las condiciones en que está el portón Fíjese que abra y cierre con total comodidad, ya que el motor debe moverlo, pero sin forzarlo Y algo fundamental es que haya un punto de luz en la zona del portón Este idealmente debe salir de una fase única, no compartida con otros puntos eléctricos de la casa Si no hay punto de luz en el portón, la instalación la debe hacer un instalador SEC certificado Bien, vamos al paso 2 Construir base de concreto para el motor Se necesita esta base porque el motor debe quedar completamente aislado del suelo Para eso, primero considere la distancia a la que debe quedar la base del portón 20 milímetros hacia adentro y a 50 milímetros del final de la hoja del portón Al hacer la excavación, piense también que debe conectarse al punto de luz 10 centímetros es una buena profundidad Asegúrese que todo el fondo esté a la misma distancia con la superficie Y el tamaño de la base dependerá del motor que se instalará En este caso, será uno que puede mover hasta 650 kilos Para eso, el fabricante indica que esta estructura tiene que medir 28,5, 20,5, 15 de alto Nosotros vamos a hacer 5 centímetros de ripio, 15 centímetros de hormigón Y adicionalmente le vamos a agregar 2 centímetros sobre la base de este hormigón Para que cuando llueva no se repose nuestro motor Vamos a ocupar esta estructura que ya está diseñada para darnos mejor resistencia Recuerde los 20 milímetros de distancia con el portón Y los 50 milímetros con el término del portón En el fondo, coloque una capa de ripio Asegúrese de rellenar 5 centímetros Luego, debe colocar un encofrado con las medidas de la base que nos dijo el maestro Para asegurar su posición, se clavan 3 barras de acero Con tornillos, se puede reforzar la posición del encofrado con más ripio Se comprueba el nivel Y luego la mezcla de hormigón Por un kilo, 100 centímetros cúbicos de agua Y se continúa revolviendo Se vierte la mezcla en el encofrado de madera Con un platacho se acomoda la mezcla para que ésta ocupe todos los espacios del encofrado Asegurando que no quede aire dentro Muy bien, damos una buena terminación ¡Listo! Deje secar toda la noche para ya mañana terminar la instalación Paso 3. Fijar el motor Primero se retira el encofrado, quitando los tornillos y sacando las maderas con un martillo Con un cortatubos, se despejan los cables para poder posicionar el motor Debe asegurarse que queda a las distancias que dijimos anteriormente Ahí, marque los agujeros de fijación del motor en la base de cemento Y realice las perforaciones La recomendación es usar rotomartillo, por lo que debe protegerse con guantes y lentes Una con pernos de anclaje cada perforación Importante, antes de afirmarlo con tornillos, revisa si el portón no se topa con el motor ¡Perfecto! Entonces, fijamos bien con tornillos ¡Muy bien ese motor! Ahora, vamos con la instalación de la cremallera Para instalarla, se desbloquea el motor Y se presenta la cremallera Marque en el portón la posición de la cremallera Suba esa posición 2 milímetros, ya que tiene que haber un pequeño margen entre la cremallera y el engranaje del motor Así, entonces se instala la primera cremallera Con pernos autoperforantes, usando atornillador de impacto Se prueba que el engranaje del motor esté bien enganchado a la cremallera Y se atornilla al otro extremo de la cremallera Corre muy bien Refuerce con pernos en el centro Para unir las barras correderas, cada una tiene un pequeño diente en una del extremo Y en el otro tiene una cavidad, la cual se embuten y se le hace una pequeña presión Y ahora estamos listos para pernar Y vamos a correr hasta llegar hasta el final de la corredera Para poner nuestro segundo perno Pero antes de eso, siempre recordar, entre la cremallera y el engranaje del motor tiene que haber 2 milímetros Después de eso, ya podemos instalar nuestro segundo perno Así, instale una cremallera del largo de todo el portón Paso 5 Conectar el motor a la corriente Los cables de corriente 220 que debe llegar hasta el motor se deben conectar donde indica el manual La fase en la fase y el neutro en el neutro Paso 6 Colocar los imanes de soporte del portón Introduzca el imán en su cubierta plástica para luego, por debajo, ubicarlo en su recipiente Déjelo unos milímetros hacia afuera Cosa que atrás de él quepa un tornillo Con el portón cerrado, se ubica el imán justo en la posición de encuentro con el imán del motor Se marca esa ubicación y, con tornillos y atornillador de impacto, se instala en la cremallera Para detener el motor y que solo se pueda mover con el control remoto, se debe bloquear con una llave Así, una vez bloqueado, se puede programar el control remoto Para conocer los detalles de cómo programar el control remoto, vaya al link que está apareciendo en el video Y que dejamos también en la descripción En caso de un corte de luz, con la llave, se desbloquea el motor pudiendo abrir el portón manualmente Finalmente, se instala otro imán en la posición del motor cuando el portón está completamente abierto Se termina poniendo la carcasa, el carenado, con sus dos tornillos y así la instalación está finalizada Sin el control remoto, el portón no se puede abrir, es muy seguro ¡Muy bien maestro! Transformamos un portón común en un portón eléctrico, dándole más seguridad y comodidad a esta casa Para más consejos, lo esperamos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y nuestro canal de YouTube Suscríbase para ver todas las novedades que tenemos para usted Sodimac, más socios que nunca ¡Muy bien maestro At artículo 3! ¡Suscríbete al canal! Gracias.